¿Quién? Ella, pero claro que sí, me está esperando Tamara Bella. ¿Cómo le va? ¡Ay, me gustó! ¡Me gusté! Porque usted pidió cambio de música. Yo lo recuerdo, el viernes usted pidió cambio de música. Sí, porque me parece que para la primavera levanta más, ¿no? Levanta. Y aparte el otro día, el viernes pasado, hicimos el top 5 de los temas brasileros. Sí, que ojo que este viernes se vienen unos temones espectaculares. Estaría bueno hacer unos traguetes también. Por ahí traigo algo. Bueno, pero acuérdese cada uno con su bombillita, con su vasito. Sí, cada uno con su pajita, todo. Todo. Todo, obvio, por supuesto. Obvio, bien. Sorbete. ¿Para qué me tiene acá? Lo tengo porque tenemos una invitada muy especial que es amiga de la casa ya. Es amiga de la casa, por supuesto. Que va a participar en la obra, la gran obra de Muscari, Sex, por supuesto. Sí, yo cuando lo vi en las redes sociales dije, ¡apa! ¡Apa la pata! Mirá Francesca, actriz. Sí, porque yo ya dije, bueno, Marito Versi también, que ya también se incorporó. Y después cuando la vi a Francesca dije, era lo que le faltaba a la obra. Me parece que... Sí, sí. Ayer casualmente la vi en un vivo con uno de los integrantes de la obra y estaba como muy picante la vi. Ella es picante. Es pícara, pícara y picante. Me encantaría hacer la cuarta parte de lo que es ella, te lo juro. Y vamos a hablar del sexo y excitarse en la virtualidad. Qué difícil. Ay, a ver, pero para mí no es tan difícil, ¿eh? No sé. Francesca, ¿vos qué decís? Hola, buenas tardes. Hola, Fran. ¡Feliz primavera! Hola, ¿cómo están? Gracias, feliz primavera. Me encantó como la musiquita ahí que me recibieron, me encantó. Sí, claro. Ay, 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 ella con sus alas. ¡Feliz primavera que estás! ¡Feliz primavera que estás! Ustedes también los extraño, las extraño mucho. Tengo re ganas de estar ahí. Así que, bueno, pero sí, a mí la cuarentena como que me puso un poco más hot, ¿no? Sí, tanto que el señor Buscari ha puesto sus ojos en vos y te ha convocado. ¿Cómo fue la convocatoria, Fran? Ay, qué miedo, qué nervios es este fin de semana. Así que estoy súper nerviosa de todo esto. Estoy acostumbrada a ser vivo, pero bueno, cuando uno te dicen ahí en una obra y demás. La convocatoria fue, me llamaron y me dijeron si me gustaría participar como invitada este fin de semana en la obra. Yo ya la había visto presencial, la obra que está en el Gorriti Art Center, cuando esto podía ser. Y este fin de semana estuve como invitada, no invitada a participantes, sino invitada a ver la obra con mi pareja desde casa. Y yo no les puedo explicar lo que es. ¿Qué pasó, Fran? Estás tres días, exactamente tres días, recibiendo estímulos eróticos que yo siempre les recomiendo a la gente que me sigue. Y además siempre, y a ustedes también siempre les decía, esto de pensar en modo erótico. Que si uno va al momento del encuentro directamente, no es lo mismo que si uno empieza con esto que decíamos del sexo virtual. De ir mandándose un mensajito, te manda una foto, te manda, qué sé yo, algo que te vas excitando durante los distintos días. Como que se va haciendo algo progresivo y acá son tres días que te levantás ya, estás desayunando y ya te llega un mensajito de alguno de los chicos o chicas de la obra que te escriben algo y te dicen, viste, y ya el tema también que a mí me gusta mucho es el del estimular los cinco sentidos. Entonces yo digo, qué poco cuando uno tiene un encuentro cara a cara, cuando estás ahí presencial, es como mucho más del cuerpo, que nos tocamos, qué sé yo. Pero acá es mucho lo visual. La cabeza y la cabeza. Claro, y mucho lo auditivo y como dice Tami, la cabeza, que el cerebro es el órgano sexual más grande que nosotros tenemos, es el más importante. Y es como que nunca lo estimulamos, Pau, que muchas veces no lo estimulamos. Vamos directo al encuentro a la piel, a lo genital y demás. Entonces me parece que está buenísimo recibir todos estos estímulos. Y la verdad que tenés desde el Telegram hasta que estas herramientas vayámoslas tomando. Porque a mí me gustaría pensar en que cuando termine la cuarentena, de hecho ya no es cuarentena, pero cuando termine este encierro que cada vez se va abriendo mal, lo que estaba escuchando recién, poder tomar algunas herramientas de que nos permite la sexualidad virtual y que por ahí las fuimos aprendiendo más o menos, en mayor o menor medida, durante la cuarentena, pero que están buenas para poder decir, bueno, estas las puedo tomar y que no sea el sexo virtual algo o una práctica que la hicimos acá porque estábamos encerrados y después al cajón. Así que si quieren les voy a dar ahí algunas herramientitas. Sí, por favor, mirá. Ya estamos listos, esperá que agarro. Me encanta que ustedes siempre están preparados para hacer la tarea. Sí, por supuesto, y después en casa repasamos. Y vos tenés cuidado con las cosas que decís que después te pasan en otros canales. Es verdad, y a Francesca también, guarda que después nos pasan en otros canales diciendo cosas. Yo carita nomás hago. Estamos atentados. Sí, vos no sé por qué todavía no salís de Tamara, porque sos picante, dime. No, no, salimos los tres, salimos los tres, nada más que yo haciendo caritas. Claro, haciendo caritas. Bueno, muy bien, ya estamos listos, ¿eh? Espero que en casa también, a tomar nota. De lo que es el sexo virtual. A mí me gusta muchísimo el decir, mantengamos eso, de por más que estemos juntos o juntas, de mandarnos mensajitos calientes. Claro, que puede ser algo escrito, que puede ser una fotito, que siempre digo fotito, privacidad, que no se vea la cara, que se vea el cuerpo y demás. Exacto, fundamental eso, ¿eh? Para mandar mensajitos, Kenchi. Profe, una pregunta. Sí. Profe, ¿eh? ¿Qué es el profe? Sí, espera que me veamos a los antiguos y me vas a llamar de profesora. Es que sí. ¿Qué pasa, en mi caso, cuando me da temor, miedo, pánico, enviar una foto de alguna parte de mi cuerpo? O sea, yo te mando la carita, da con eso suficiente, pero me da muchísimo temor. La carita, porque la carita se sabe que sos vos. No, no, yo te mando una selfie, digo, en la foto, ¿me entendés? Otra parte de mi cuerpo no puedo, me da pánico. Si a vos te da pánico, no lo hagas. Claro. Porque en sexualidad no hay que tener, o sea, si vos te estás sintiendo mal, estás sintiendo mala vibra con la situación, no lo hagas. No tenés por qué mandar fotos. Vos podés mandar otras cosas, podés mandar lo que son los mensajes eróticos, un relato erótico, un audio, el audio erótico. A mí, por ejemplo, es una de las cosas que más me ratonea. O sea, que me manden y ponértelo acá y escuchar la voz de la otra persona y te hace como todo un cosquilleo en todo el cuerpo. No hace falta mandar fotos. Al que le gusta mandar fotos, manda. Y por ahí, si vos querés, puede ser una foto muy erótica. Mandarle, tipo, no sé, el cuello, vos tocándote el cuello. Puede ser, no sé, haciendo algo con los brazos. Y no hace falta que sea algo erótico directamente. Claro. Sino que vos te pones en modo erótico y la otra persona le llega desde ahí. Pero es verdad lo que decís, Frank, que un mensajito, un lindo mensaje, la voz ratonea muchísimo. Total. La voz es, bueno, no sé, a mí me encanta lo de la voz. Después también el tema de que empecemos con la virtualidad, logramos salir un poco de la parte de la genitalidad, de la sexualidad vista como lo genital. La sexualidad es como muchísimo más allá de la genitalidad. Entonces, poder tener todo esto de decir, nos podemos erotizar con un montón de cosas que tomémosla como herramienta. Por ejemplo, San. Y como por ejemplo decíamos, a ver, un audioerótico nos erotiza, y no estamos haciendo nada genital. Por ejemplo, una foto nos erotiza desde lo visual. Un relato erótico nos hace los ratones, la cabeza. Pero como por ejemplo, perdón, el relato erótico, ¿no? ¿Qué hago? Yo digo, escribo y voy como relatando. Para eso la tenemos a Ceci, que es relatora. Y llamando los relatos. Por eso, pero lo escribimos, ¿no? Bueno, está muy buena tu pregunta, Tamara. Vos podés tomar algún relato erótico que te encuentres, que te gusta, algún autor que te guste, que lo hayas encontrado por internet. Lo tomás y lo podés relatar por audio. O podés ir mandando relatitos, mensajitos de texto cortitos, por WhatsApp y demás, de partes del relato. Y también, esto me lo enseñó una amiga, les voy a decir, el tema de encontrar algunas ilustraciones que sean eróticas, ¿no? Es una ilustración. Entonces vos le estás mandando una ilustración con algo que vos le querés decir a la otra persona y que por ahí no se la decís directamente. Es una ilustración. Pero no una foto de otra persona. No, una foto de otra persona. Porque yo me busco a alguien que esté toda... No, no, puede ser, por ahí en penumbra. No sé si me ocurre a mí, ¿no? Una cosa, no vas a poner la foto de otra persona. Pero sí me gusta lo de las ilustraciones, incluso algo pictórico también puede ser. Totalmente. Por eso decía, algo artístico. Algo artístico. Claro, y vos le mandás. Y puede ser que uno lo haga. Yo les recomiendo no hacerlo... Tengo galería, yo te lo paso, listo, lo dije. Lo digo, tengo galería de cosas pictóricas y demás. Después te las voy a pasar. Pásame, dale. ¿A ti las quiero? ¿Cómo? Yo también las quiero. Ah, para la papa. No, sí, a vos ya sé que no te tengo que cantar. Eso ya quedó... Quedó claro. Nada, yo ya sé con quien me cante. Por eso, ya tenemos gente que canta. No, no, pero es verdad lo que decís, ¿eh? Lo de las ilustraciones y lo de las pinturas, a mí me gusta. Me parece que está bueno. Y también otra de las cosas es que el sexo virtual no lo tengamos solamente para decir, lo estamos haciendo con alguien que no conocemos o alguien nuevo o nueva. También tengámoslo para hacer con nuestra pareja. Que podemos intercambiar roles. Porque hoy yo puedo decirte que soy, no sé, la chef de un restaurante. Mañana te puedo, me puedo poner en otro rol. Y estamos haciendo el juego de roles, que está tan bueno, que es una práctica, que está tan buena y si nos animamos, salimos de lo que hacemos siempre nosotros. Entonces nos dan menos vergüenza. Por ahí a Tami le da vergüenza hacer un audio erótico, pero si ella se pone en el rol de que es otra persona, no sé, ay, bueno, soy una periodista deportiva, no sé. Y entonces le mandas algún audio así, haciéndote la periodista deportiva y que él es el jugador de fútbol y le querés hacer una entrevista, no sé. Dejas volar tu imaginación. Y al corrente un poco del rol de que sos vos, también sale toda la creatividad. Sí, el cachondeo. Ay, no, me tengo que sacar porque me da una vergüenza. Me siento ahí, no sé. No, pero lo de la foto a mí me parece bien que te cuides. Sí. A mí me da un poco de miedo, más en estas épocas en que una vez que uno lanza una foto, por más que sea un WhatsApp. Más cuando tenés tatuajes, que son como muy... Claro, y como dice también, como decía Francis, vas a sacar una foto que no se te vea la cara. Digamos, hoy está muy, muy, muy peligroso. No, es que yo capaz que mandarte la foto y mando la cara primero. Primero la cara. Porque soy ramo, te juro. Pero bueno, bueno, lo voy a tener en cuenta. El audio me gustó. Por ahí uno tiene algunas fotos que dice, yo esta foto la subiría a mis redes sociales. Entonces digo, bueno, si la subiría a mis redes sociales y te la mando a alguien, de última si aparece, es una foto que a mí no es que me siento muy mal si aparece esa foto, ¿no? Entonces hay muchas fotos. Tami, vos tenés un montón de fotos como que están muy lindas y son muy erotizantes, o por lo menos a mí cuando las veo me pasa. Y digo, bueno, pero es una foto que también la podrías tener en tus redes. Así que ahí, bueno, no pasa nada. También sabés que el sexo virtual con alguien, por ejemplo, que no conocemos, que uno dice, bueno, estoy con alguien que conocí, qué sé yo, en Tinder. Entonces no conocemos a esa persona. Por un lado, saber, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, el tema de la privacidad. Pero por el otro lado, también saber que hay mucha gente que durante la cuarentena está buscando el sexo, como dice Luciana Péquer, que la amo, que es el sexo carilina. Es decir, lo uso, uso a la otra persona para un momento de autoerotismo, que me mande una foto, que me mande un video, y vos pensás del otro lado que estás empezando un encuentro, pero sentís que del otro lado te están pinchando mucho para que mandes fotos y videos. Entonces no lo hagas porque hay mucha gente que está buscando, más que nada ahora, que no puede haber encuentros presenciales, que está buscando esto. Perfecto. Y después, por último, le voy a dar el último, que es el tema que a mí me encanta, que es la comunicación. Que muchas veces, a través de lo que es el sexo virtual, como uno está un poco a la distancia, se anima a decirle, a través de una ilustración o de un mensaje o lo que fuera, nos podemos animar a decirles a la otra persona cosas que nos gusta hacer y que por ahí, cuando estamos ahí en el momento, directamente físico, antes de la cuarentena o por ahí en otros momentos, directamente vamos al encuentro sexual y no hablamos tanto. Entonces, el hablar, a través de la sexualidad virtual, me encanta y también es una herramienta de las que me gustaría guardar en una cajita de herramientas que vamos a ir teniendo para explorar. Perfecto. Hemos anotado todo, ¿eh? Hoy anotamos absolutamente todo acá con Tamara y recordamos entonces que Francesca va a ser parte del elenco de Sex este fin de semana. ¡Pase el chivo ya mismo! Sí, este viernes, sábado y domingo voy a estar siendo parte de Sex con un vivo increíble. Así que vayan a Info Experiencia Virtual y van a poder sacar ahí sus entradas para verme en un rol un poco más erótico. ¡Ay, te voy a ver, Fran! ¡Éxitos, éxitos! ¡Muchísimas, muchísimas gracias! ¡En serio! ¡Los quiero, las quiero! Y que termine como ha llegado la primavera para Francesca. ¡Hoy hermoso, me encanta! Beso enorme, que tengas un lindo día. ¡Chao, Fran! ¡Gracias, los quiero! ¡Chao, chao! Muy bien, me encantó, ¿eh? ¡Me encantó! ¡Cambio, cambio juez ahora! ¡Ay, yo quería que me explique lo de pictórico! ¡No, pero escúchame, después te lo explico! ¡Cambio!